Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Seto Corsa, nos encontramos en el circuito añadido en la última actualización, circuito oficial de Montmeló en Cataluña. Estamos en la versión GP de este famosísimo circuito, ya que también disponemos de la versión de MotoGP, pero bueno, yo quería hacer las chicans esas que hay antes de la recta de meta y todo eso, así que he puesto la versión GP. Vamos a correr contra 17 oponentes, contándome a mí somos 18 en pista, y todos en la categoría GT3, como veis tenemos varios BMWs, tanto M3 como Z4, tenemos el Nissan GTR, que yo voy a llevar uno de esos, he añadido también 4 Nissan GTR. Y aparte de los McLaren ya típicos, los Mercedes SLS, también he añadido el Audi R8, el Lamborghini Huracán, que son coches que se han añadido en este último DLC. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es una carrera a 5 vueltas en este circuito, ya muy famoso entre todos los que nos gusta la simulación de competición en cualquier tipo de prueba de motor, ¿no? Vamos a darle que son 5 vueltas, espero que se me dé bien, el coche que llevo como digo es el mismo GTR, que es una máquina, no lo he cogido mucho porque cuando solemos jugar online, pues como muchos de mis amigos no tienen estos DLCs, pues no he podido cogerlo mucho. Es un coche muy pesado, pero que compensa con su gran motor, ¿no? Así que vamos a ver qué tal se me da, venga. Bueno, pues no tengo ningún tipo de ayuda, no llevo control de tracción, no llevo control de estabilidad, así que vamos a ver qué tal se me da. Salida casi en segunda, diría yo. Uf. Bueno, he perdido varias posiciones, tampoco pasa nada. Venga, por aquí por el interior creo que he recuperado alguna, cuidado con este, que va demasiado lento. Venga, con paciencia, que la primera vuelta yo creo que es más bien de tanteo. Ya llevamos a un Lamborghini delante, fijaros como suena, ¿eh? Ese cabrón me está adelantando por el exterior. Bueno, al no llevar control de tracción tengo que tener muchísimo cuidado en aceleración. Me están adelantando por la derecha. Vale. Bueno, pues la primera vuelta la estamos salvando bastante bien. Se me han alejado un poco los del grupo de delante. Y el que llevo detrás es un BMW GT2, un M3, así que tengo que tener cuidado porque ese coche, lógicamente, puede dar buena cuenta de mi posición. Venga, a ver si pillo a ese grupo. Venga, a ver si pillo a ese grupo de delante. Poco largo. Venga, a ver si pillo a ese grupo de delante. Me estoy dando muy mal esa curva, de hecho se me aleja el grupo de delante y me pilla el M3, que yo creo que me está intentando coger el interior. Pequeño toque ahí al McLaren. Bueno, le acabo de coger el interior, creo... ¡Hostia! Pues no, no creo. Bueno, he perdido tres, cuatro posiciones en ese fallo. Después veremos en la repetición a ver qué es lo que ha pasado. Venga, que parece que he salido mejor que este M3 de Red Bull. A este por lo menos le recupero el puesto. Bueno, el inconveniente que tiene el Nissan GTR este que llevo es que, como dije al principio, pues es un coche muy pesado. Entonces ocupa bastante más espacio que estos otros de la categoría. Y como el que estaba intentando adelantar era un McLaren, pues al ser tan bajo yo creo que... Yo creo que he tenido el inconveniente de que le he tocado. Pero bueno, como de lo que se trata es de enseñaros el circuito de Cataluña en su versión GP. Este del BMW me está chuchando, eh. Esta frenada, yo creo que me echo bastante encima de ellos. Tengo que tener cuidado porque hay veces que se me queda en punto muerto. Bueno, va la cosa bastante bien, yo creo. Ahí manteniendo. A ver si me echo encima de este. No, 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 no. Voy a tener que arriesgar un poco más, eh. Yo creo que estoy siendo demasiado conservador en algunas curvas. Cuidado con la pintura. Yo creo que esta curva la puedo dar en segunda. No, 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 no. Bueno, última vuelta. Me está costando tanto adelantarlos porque está la agresividad de los rivales al 100%. Y como no cometan un fallo gordo, pues es prácticamente imposible. A ver si por lo menos soy capaz de adelantar al Mercedes para acabar la carrera en condiciones. Voy a intentar pegarme a él. No, 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 no. Cuidado aquí. Seguro que me he sacado un segundo. En la frenada voy a intentar echarme encima. Ay, 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 ay. Espero que no voy a poder adelantar, eh. Se me están acabando las opciones. Venga, que no hay sitio para los dos. ¡Vamos! Por el interior. ¡Ah! Bueno, he quedado el noveno. No está mal. No está mal, pero yo creo que salía el décimo. Así que, bueno, he ganado solo una posición. Como veis, está bastante complicado adelantar, ¿no? Vamos a poner un poco lo que es la repetición y la comentamos. A ver. Creo que es aquí. Sí. Ponemos la cámara esta, la cámara número 6. Creo que hay más. La 7. La 8. Estática. Venga, vamos a ir directamente al tema, eh. Bueno, pues ahí está la salida. Mi coche es el... Este que ha patinado. A ver si esto cambia de cámara. Sí, estamos en cámara de televisión, como digo. Bueno, yo salía bastante atrás, eh. No... No me gusta tampoco ponerme para salir... Muy... Muy delante, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. La última hora lo que... Lo que presta de este juego es... Las batallas que se forman en pista. O sea... Salir primero y... Escaparte, no tener nada que te estorbe, pues no... No tiene mucha gracia. Bueno, pues como veis, auténticos pepinos en pista, ¿no? En McLaren, tenemos M3. Ahí se puede apreciar mucho mejor que... El coche que yo llevo es un coche mucho más trasto, ¿no? Mira, se me olvidó meter el... El... El Bentley Continental GT3. Que también es de esta categoría. Que también es otro trasto bastante importante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Ahí va en la posición número nueve, así que... Bueno, gané una posición en la salida, porque salía al décimo. Vamos ahí el BMW como me intenta adelantar por el exterior. También el... El SLS. Bueno, la inteligencia artificial ha mejorado bastante, ¿eh? A la hora de... De jugar contra... Contra ellos en... En lo que son... Circuitos oficiales y todo el tema. Ha mejorado... Ha mejorado mucho, ¿eh? Voy a ponernos alguna otra cámara para que ve... Para que veáis. Estamos llegando casi a la primera vuelta. Esta sería una cámara más estática. Fijaros que chula. Vaya sonido que tienen estos coches, ¿eh? Estas cámaras estáticas son una... Una maravilla también. Yo iba ahí un poco en tierra de nadie, porque estaba... Tenía por delante al McLaren y detrás al... Ahí estoy un poco... Manteniendo la distancia con el de atrás. Y no era capaz tampoco de acercarme mucho adelante. Ahí estoy. Joder, pero está el circuito de Cataluña súper bien hecho, sí señor. Hay que darle la enhorabuena a Kunos, porque la verdad es que es una auténtica pasada. En Assetto Corsa siempre nos gusta correr en la categoría GT3, porque cuando jugamos online, pues es la que más... Coches que tienen su gracia y su potencia. Y a la vez que los adelantamientos y los piques son... Son muy interesantes. Bueno, con 18 coches en pista ya está bien, ¿eh? Ya es una... Una maravilla. Fijaros los Audi y R8 como... Como zapatean. De hecho, los dos primeros son Audi. El primero se estaba ya escapando bastante del... Del grupo perseguidor. Luego tenemos a los... Dos McLaren. Bueno, yo estaba ahí metido peleando. Estuvo... Estuvo una carrera... Una carrera bastante... Bastante chula. Vamos a irnos a la cámara en la que yo tengo el toque. El momento en el que yo tengo el toque... Disculpad que no se vea el 2.0, pero bueno, tampoco hace falta ahora. Yo creo que fue en esta vuelta. No, aquí llevaba... O fue en esta, ¿no? Fue en la una, dos, la tres... Sí, yo creo que fue intentando adelantar al... 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 SLS que llevo delante. Aquí en la chicane. A ver... Pues no, debió de ser en esta. Más o menos será por aquí. Un poco más adelante. Pues tampoco. Pues esta es la última. Así que tuvo que ser aquí. Sí, sí. Fue aquí. Vamos a ver el momento en el que... Tengo el toque. Aquí estoy. Vamos a darle un poco para atrás para que lo veáis. Vamos a ver en cámara lenta. Eh... Yo creo que la cámara es... Aquí. Fijaros. Estoy adelantando por el interior. El McLaren. Se lanza aquí al piano. Y me impacta. Ya le había ganado la... La posición. Vamos a ir... Un poco atrás. No. Play. Vamos a ir un poco atrás, eh. Quiero que se vea bien como... Como me impacta. Voy a ponerlo en pausa. A ver si puedo darle... Vale. Aquí está. Lo que sería la... Velocidad... De slow motion. Vamos a darle un poco más adelante. Momento del impacto. Y quiero que os fijéis A ver si os lo puedo poner con una cámara Que esté un poco más Que esté un pelín más lejos Va a ser esta Ahora en el momento en el que yo Me tiro al interior de este McLaren Que se podría decir Que va a ser ahora cuando cambie Mierda que lo he puesto en Ahora Vamos a fijarnos en En el adelantamiento Este grupo empezando por este Lamborghini Han dado la curva muy lenta Entonces yo me abro aquí Vamos a ponerlo en pausa A ver si hay una cámara que esté más cerca Y que se vea mejor Podría ser esta La cámara de televisión Bueno aquí veis que ya le estoy cogiendo el interior A pesar de que tengo este grupo de cuatro coches aquí Yo me estoy lanzando al interior Porque la curva es hacia la izquierda A pesar de que luego es hacia la derecha O sea que en el caso de ir en paralelo Él saldría Antes que yo Pero si le damos por aquí Al slow motion Yo ahora mismo tengo el coche A mi derecha Lo vamos a ver Ahí está Lamborghini blanco En teoría Él está trazando bien Porque si os dais cuenta Está trazando como toda la inteligencia artificial Que tienen por su línea de trazada Más o menos estable Pero yo lo que quiero Que veáis Es cuando yo le gano la posición Creo que va a ser por ahí En ese momento Él está frenando Y yo ya me he metido por el interior Vamos a verlo ahora En cuanto Lleguemos por ahí A ver si puedo cambiar de cámara Yo ya le he adelantado Ya voy por delante de él ¿No? El problema es En esta cámara Ya voy por delante No sé si os dais cuenta El problema es que A la hora de yo girar Hacia la derecha En este caso Pues el McLaren me va a embestir Vamos a verlo en cámara lenta Lo estamos viendo a 12 de velocidad ¿No? En slow motion Fijaros como el McLaren Ya va como pisando el piano Yo me lanzo al piano interior Pero el McLaren Me embistió Yo no sé si es que Le tenía que haber dejado Yo más espacio O no Pero La cuestión es que Bueno Pues jugar contra La inteligencia artificial A veces tiene estos Estos problemas ¿No? Así que nada Me embistió Y nada Pues ya no pude Seguir intentando La La remontada Vamos a darle al play Y vemos ya Lo que es la La entrada en meta Ahí me estaban achuchando Bastante Tanto el Nissan Que llevaba super pegado Como el M3 Que había estado Unas vueltas antes Fijaros como aquí También me lanzo Ahí un poco al hueco Pero bueno Al final no pude Adelantar al Al SLS Y llegamos ahí En ese grupo de 4 Que veníamos pegándonos Por ganar la posición Durante un buen rato Bueno Pues espero que os haya Gustado Este Este nuevo vídeo De Aseto Corsa Nos vamos a ir Para atrás Y nos veremos En el siguiente Pasadlo muy bien O lo mejor que podáis Os mando un fuerte saludo Como siempre Chao